Y la noticia, como ven, marcaba, se nos trasladaba hasta la ciudad de Palmira, donde siete personas debieron ser asistidas por un brote de triquinosis. ¿Qué es la triquinosis? Es cuando consumís chacinados que no están en buen estado y obviamente te termina provocando una complicación por la famosa pichinela, que es la bacteria que termina provocando esta enfermedad. Las siete personas habían estado en un carneo de un animal, habían consumido carnes de cerdo y tuvieron que, después de sentir un cierto malestar, trasladarse al centro de salud de la ciudad de Palmira, de donde fueron derivados al hospital Perrupato. Allí una persona de estas siete quedó internada en observación, mientras que las seis restantes fueron dadas de alta y van a continuar con un tratamiento ambulatorio. Pero la verdad y la preocupación pasa por el consumo, sobre todo en esta época del año, cuando se producen estos carneos, que la gente come y a veces el animal no está en buen estado. La trichinela es una bacteria, es una larva que se aloja en el músculo de los cerdos y que allí, al no estar en buen estado y no ser revisada como corresponde esta carne, se consume y te termina provocando la trichinela que provoca cierto malestar. Más que importante, a veces termina en internación como ocurrió en uno de estos casos. Bueno, afortunadamente, Oscar, están las personas fuera de peligro. Sí, por suerte están fuera de peligro, fue tratado justo a tiempo, solo uno quedó internada que, repito, se mantiene en observación, el resto deberá continuar con un tratamiento ambulatorio, pero, gracias a Dios, fuera de peligro. La recomendación es esa, comer carnes que estén bien inspeccionadas y, obviamente, comprar este tipo de chacinados en lugares que estén correctamente habilitados. Por allí, cuando uno hace cosas caseras, termina provocando este tipo de inconvenientes. Definitivamente, hay que poner mucha atención en todo lo que tiene que ver con la manufactura, tener en cuenta todas las cuestiones de higiene, seguridad, refrigeración, que en muchos de los casos, al ser de manera casera, tal vez algún detalle se escapa y después terminan ocurriendo este tipo de situaciones. Gracias, Oscar.